Bueno señores, vamos ya con la estrategia del día, por cierto, estamos poniendo los titulares de Vladimir Putin que parece ser que está hablando en directo, así que sabemos que es otro de los personajes ahora mismo tremendamente relevantes en los mercados, así que cualquier noticia gorda la pondremos aquí en directo como siempre informando la última hora y la actualidad por supuesto financiera, pero vamos rápidamente con, creo que es uno de los grandes drivers de mercado, antes lo ha comentado Álvaro, que es el dólar index, es el dólar frente a una cesta de 6 pares principales y vamos a ver cómo está, esto afecta mucho también en general el mercado del forex, fijaros como el precio, bueno ha sido un hedge, un activo refugio desde que estalló evidentemente la guerra y ha venido subiendo después de marcar el doble suelo, verdad, pues en las últimas semanas hasta la zona del FIBO 62, cuidado, ha subido una zona de potencial finalización de movimiento, bien, y además ha subido en esta cuña, esta cuña terminal o lo que es lo mismo una onda de Wolf, lo hemos nombrado ya dos veces este patrón, que es un patrón como bien dice la palabra terminal, de finalización, además para los teóricos de video podemos estar subiendo también en una estructura de 5 ondas, por lo tanto tenemos todo a favor ahora en el dólar index para iniciar fases correctivas, bien, es decir, para que caiga el dólar index, ¿qué implicaciones tiene esto en los mercados cambiarios? Bueno, este gráfico, repito, es un gran driver porque representan muy bien los flujos, si hay más demanda por liquidez o más demanda por el riesgo, es un, como digo, un gráfico clave, yo todos los días es de los primeros que miro el dólar index, también el bono americano de 10 años, ya lo sabéis perfectamente los que me conocéis, por lo tanto, desde el lado técnico, esperamos ahora ver correcciones en el dólar index, básicamente esto es positivo para todos los pares de Forex que lleven el dólar de apellido, por ejemplo, euro dólar, o sea, es a priori positivo, esto es buena noticia también para el señor K, que está esperando a que suba los 1.13, 1.12, así, vamos a ver si estas correcciones del dólar index llevan al euro sus entornos, y evidentemente negativo para todos los pares que llevan el dólar de nombre, por ejemplo, el USDCAD, el dólar americano contra el dólar canadiense. Gráfico clave, si el, bueno, a corto plazo, evidentemente, si vemos caídas en el dólar index, también puede ser cierto catalizador alcista para los activos de riesgo, para las bolsas, así que vamos a ir viéndolo, pero sobre todo mercados cambiarios, ya que ahora mismo los activos de riesgo y los líquidos están algo más contaminados por este conflicto bélico, que es que distorsiona un poco el análisis económico puro y duro, ya que es un factor exógeno, ¿no? Pero, insisto, movimiento, pues muy interesante de corrección que nos puede dejar con implicaciones muy importantes, como bien comento, en el Forex. Hay que tenerlo claro, la estrategia en Trading Pro, aquí en Catastrovisión, es muy clara. Estaremos buscando, como digo, largos en los pares que lleven el dólar de apellido y estaremos buscando cortos en los pares que llevan el dólar de nombre. Y todo esto, luego habrá que ir caso por caso, evidentemente, pero nos lo deja este gráfico tan importante que todo trader tiene que conocer y analizar, que es el dólar index. Así que esto lo dejo como la estrategia del... Del dic...